no y ya hola dios mío ayúdame ahora sí hola mujeres del futuro cómo están las mujeres del futuro estoy por acá mirando mirando a ver es que cómo están mujeres bueno vamos a trabajar hoy me perdí no se pierda marimelda por favor no se pierda marimelda por favor bueno hoy es el día número 17 decretos de 45 días qué herramientas utilizar en esta crisis feliz bendecida y agradecida estamos vivos estamos vivas que emoción esto es lo sabes que lo más importante lo más más importante más 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 importante es que estamos vivas mujeres de verdad que qué maravilla qué maravilla poder estar vivas y bendecida y agradecida con el señor porque no hay nada más más importante que la vida misma el resto llega por añadidura el resto es un proceso y bueno lo más importante es salir con vida de esta crisis bueno ya estoy acá en vivo y en directo si me si llegan hola cómo están no sé quiénes están acá porque en este momento estoy estoy mirando mirando otro otra pantalla entonces no no sé si me están escribiendo pero de igual manera bienvenidas todas las mujeres que están acá y vamos a trabajar entonces de qué se trata está este reto hoy es el número el día número 17 y vamos a traer el cuaderno los colores acuérdense que estamos en la escuela cuantica mía la escuela cuantica mía la escuela mía la escuela mía y tuya qué rico día número qué día es hoy día número 17 creo que es el día número 17 ok día número 17 listo día número 17 del reto ok qué tema estamos viendo nosotros esta semana nosotros esta semana dijimos que íbamos a trabajar el tema de la fe pero resulta que la fe está en el área con la izadora en la la fe está en el área cognitiva del cerebro y si nosotros estamos estresados y si nosotros estamos en crisis habíamos dicho que un cerebro en crisis tiene varias etapas y que obviamente no teníamos que vivir este proceso y que un cerebro en crisis está él en estado de sobrevivencia una un cerebro en estado de sobrevivencia obviamente no entiende que es la fe cuáles son las armaduras de dios y cómo se trabaja la fe entonces ese es como el trabajo que tenemos que hacer entonces para entender la percepción la percepción es lo mismo que la conciencia para entender la conciencia tenemos que entender que nosotros no podemos hacer un cambio la percepción la percepción es lo mismo que la percepción es lo mismo que la conciencia nosotros esperen un momentico yo anoto esto acá de menos un segundo que es que estoy de menos muy mamá nosotros no podemos cambiar nada absolutamente nada afuera nada es nada y eso quiero que te quede bien claro entonces el título de hoy es la percepción es lo mismo la conciencia escribe eso por favor la percepción es lo mismo que la conciencia te vamos a leer la percepción la percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti y de las situaciones con las emociones que percibes las impresiones y la forma como captas las cosas entonces nos vamos a a enfocar en cuáles son esas emociones cuáles son esas emociones que tienes en este momento en este momento de crisis de crisis porque hay una cosa que es muy importante cuáles son las impresiones que es lo que estás mirando afuera que te está de de alguna manera distorsionando las emociones o sea cuáles son las impresiones y la forma esa es otra pregunta cuáles son las impresiones y la forma como captas las las cosas y déjame decirte que nosotros captamos las cosas de acuerdo a los programas que nosotros tenemos a nivel ancestral a los programas que tenemos de nuestro árbol y aquí quiero volver a tocar un poquito esta parte de del árbol el árbol de romper maldiciones de pacto generacionales y me gustaría que porque 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 mucha gente en este momento de crisis está pensando que esto es una maldición que que hay algo que le echaron en en la sopa que esto es algo que es horrible pero todo depende de la percepción o sea el afuera es un reflejo de nuestras creencias anote eso el afuera el afuera el afuera es un reflejo de tus creencias entonces entonces si afuera estás viendo que la situación es un infierno es porque en tu cabeza tú tienes un infierno oígame lo que le estoy diciendo que esto es muy importante muchachas hay unas neuronas que son las neuronas espejo este tema lo trabajamos nosotras en el coaching este tema lo trabajamos en los mastermind tú eres el reflejo de tus programas tú eres el reflejo de lo que tú traes en la mente afuera es el reflejo de tus creencias afuera es el reflejo de tu adn y el adn es cuántico y cuando nosotros entendemos que el adn es cuántico el adn hoy estoy aquí pero el adn va al futuro viene va pasado vuelve y va al futuro vuelve y viene vuelve y va al futuro y el adn es como un como algo que viaja y que nosotros podemos ver el futuro y que nosotros estamos hoy acá y que nosotros sabemos que también pasado presente y futuro es es una es como un como un viaje que nosotros estamos realizando y que lo que estamos viviendo hoy es el reflejo de este pasado que trae aquí una información entonces de acuerdo a la información del pasado tú proyectas tu presente y proyectas tu futuro y tú creas ese futuro porque el futuro se crea de acuerdo a la forma como tú lo proyectas entonces si yo empiezo a tener conciencia si yo empiezo a tener a entender bueno listo entonces este problema de la crisis es un problema de percepción si es un problema de percepción si es un problema de percepción cómo lo vas a percibir la situación no la vamos a cambiar lo que hay hay o sea aquí no vamos a hablar de qué pasó no pasó qué historia que no historia eso no me interesa ni es el tema de este de este taller el tema hola hola buenos días el tema de este taller es entender que la percepción estos dos ojos que están viendo afuera son exactamente los programas que nosotros tenemos aquí el afuera es una proyección cuando nosotros logramos entender mujeres que el afuera solamente es una proyección de nuestros programas como este espejo este espejo estas neuronas espejo proyectan lo que hay adentro en el programa el problema no es el espejo porque yo voy y le doy un clic al mouse y cambio la imagen y el afuera cambia si usted puede entender eso entonces ahora después vamos a hablar de la fe porque la fe es tener la certeza de que algo que no estamos viendo va a ocurrir y va a haber un cambio y va a haber un milagro pero mientras que usted no entienda eso no va a pasar nada porque nosotros como somos cuánticos el mundo es cuántico nosotros vamos materializando nuestra creencia entonces vamos a tener que trabajar en romper que significa romper significa recuperar el mando y el control de su voluntad puedo cambiar afuera la crisis no no la puedo cambiar para nada es para nada y marimelda lo acepto que puedo hacer puedo cambiar mi voluntad puedo romper con mi creencia puedo romper con mis patrones puedo romper con mi forma de pensar eso sí lo puedo hacer yo no puedo romper a nadie más si no excepto mi forma de pensar yo no puedo romper a nadie si no excepto mi forma de ser entonces romper significa recuperar el mando y el control sobre tu voluntad pues dios y tengo que hablar de dios porque dios no te dio un espíritu de cobertía sino de poder amor y dominio propio y entonces todo esto lo vas a lograr pidiéndole ayuda al espíritu santo de dios con fe para que sea revelado dado que el propósito de romper las maldiciones es fortalecer la fe pero para poder fortalecer la fe es necesario entender qué es la percepción y cómo se trabaja la percepción la percepción entonces vamos a a entender qué la percepción es lo mismo que la conciencia entonces tenemos que empezar a ir uniendo términos qué términos vamos a trabajar en estas herramientas qué herramientas vamos a utilizar para sobrevivir la crisis esa sería una pregunta bueno yo creo que la herramienta que vamos a utilizar la herramienta que vamos a utilizar la de la percepción que otra herramienta vamos a utilizar la herramienta de herramienta de la que fue lo que dijimos a de la conciencia conciencia hay que más fue lo que dijimos cuál otra herramienta vamos a poner a trabajar la herramienta de la fe la herramienta de la fe esa es la herramienta que nosotros vamos a empezar a utilizar entonces la percepción tiene que ver con el criterio que tienes de las situaciones cuál es el criterio que le vas a dar a esta situación a nivel personal en qué momento te vas a ser responsable de la crisis a nivel personal dejar de echarle la culpa al mundo entero a que si están haciendo que si no están haciendo que si me van a dar que si no me van a dar a mí eso es un no me interesa a mí me interesa qué posición voy a tomar yo en esta crisis qué posición voy a tomar yo y de qué me voy a ser responsable entonces me gustaría que te preguntaras ok de qué me voy a ser responsable vamos a ver de qué me voy a ser responsable cuál va a ser cuál va a ser cuál va a ser el alimento que le voy a dar a mi mente a mi cuerpo a mi vida hoy porque cuando se crea el futuro cuando se crea el futuro cuando cuando se crea el futuro cuando se crea el futuro muchachas y si ustedes entienden que es cuestión de percepción entonces podemos hacer un cambio para el futuro pero si usted no entiende que es un problema de percepción entonces su futuro va a ser de tinieblas porque de acuerdo a lo que usted tenga en su mente eso mismo va a proyectar yo sé que no es fácil de entenderlo yo sé que estás en un estado de depresión yo sé que estás en un estado de ansiedad yo sé que estás creando un futuro de tinieblas porque no ves porque no ves la salida pero el primer cambio tiene que ser en cambiar y tener conciencia y como lo dijimos la semana pasada hacernos cargo de nosotros y poder ver que nosotras somos responsables nosotros la semana pasada dijimos yo tengo el antídoto para la ansiedad cuál es el antídoto para la ansiedad ser responsables pero marimé de esto es culpa de ese es el primer error de ella de echarle la culpa al mundo entero de echarle la culpa y debe esperar que los demás le solucionen su vida empiece usted a decir ok hoy me voy a hacer cargo de que usted es la única que puede aprender o no la computadora usted es la única que puede decidir si leer o no leer el libro si utilizar o no utilizar su mente leyendo cosas que le fortalezcan su espíritu leyendo cosas leyendo libros que usted pueda decir me voy a poner a leer me voy a poner a leer mira lo que tenemos para leer mira lo que tenemos para investigar mira lo que tenemos para aprender y entonces es una decisión que no la puede tomar absolutamente nadie por nosotras yo soy la única responsable de saber que voy a leer qué le voy a entrar a mi mente con qué me voy a alimentar yo hoy entonces vivir en maldición significa tener una guerra constante con las fuerzas de las tinieblas y para eso yo debo de utilizar las armas espirituales que están a mi disposición pues dios no dios te dio un espíritu santo para que vivas a su manera en unidad y yo creo en este momento creo y diríamos sueno así está en la salvación sabe por qué porque usted tiene que educar su mente usted tiene que controlar su mente porque estos son nuevos tiempos se acercan nuevos tiempos tiempos de crisis de crisis como los que estamos viviendo en este momento y de la única manera que nosotros salimos es aprendiendo nos alimentar primero la mente antes que alimentar cualquier cosa entonces quién es la única que puede decidir a que me levanto yo a las 4 de la mañana voy a poner a leer qué libro voy a leer voy a leer este libro voy a leer este libro o me voy a leer un libro que me sirva que me fortalezca el espíritu porque mi espíritu está desbastado porque el espíritu está desbastado porque el espíritu puede viajar en el tiempo el espíritu el espíritu de dios todo lo ve todo lo sabe y yo necesito conectarme con él para que no sea el espíritu de las tinieblas las que cree mi futuro sino el espíritu de dios porque el espíritu de dios dador de vida y él es el que me da la vida y yo lo único que necesito es estar con vida es lo único que importa entonces necesito conectarme con mi mente con mi cuerpo con mi corazón con todo utilizar esa esa conexión entonces voy a voy a leer esta parte de acá porque si en estado de estrés y en estado de ansiedad usted tiene el área cognitiva que es el área de dios la tiene tapada entonces que lo que usted necesita usted necesita voluntariamente con voluntad focalizada que es muy importante esa palabra la vamos a usar mucho voluntad vamos a escribir que es lo que necesitamos nosotras voluntad focalizada eso es lo que nosotras necesitamos necesitamos tener voluntad tenemos no sé cuántos días más que vamos a estar en cuarentena bendita sea la cuarentena gracias a dios por permitirme tener un encuentro conmigo misma en estos 40 días que rico poderme ver y poderme decir marimeldo usted tiene la decisión y que alimento va a darle a su cuerpo a su mente que alimento va a darle a su corazón que alimento va a darle a su cuerpo y que alimento le va a dar a su alma esa es la fórmula 4x4 qué espíritu quiere que viva en su mente en su cuerpo el espíritu de dios que es el espíritu de ador de vida o el espíritu de las tinieblas que es el que la va a hacer morir porque hay dos espíritus uno que da vida y el otro que da muerte cualquier y usted elijan lo y si se muere pero listo bueno listo me llegó la hora de la muerte me preparo para la muerte porque sabemos que la vida es cíclica y que nacemos crecemos nos reproducimos y morimos punto llegó el momento de morirnos ya listo pero como me voy a ir como me voy a morir me voy a morir en paz o me voy a morir en angustia porque entiendo que yo soy cuántica que yo soy eterna y que me muero pero que ya no no me sostengo en un cuerpo y que mi energía va a quedar perdida y que voy a quedar hay no no en tinieblas no yo no quiero yo no quiero y si no entonces preparemos los pamorinos pues si estamos muy trágicas y las invito a que nos preparemos para morirnos ya pero que nos duramos de una manera de desapego de una manera como cuando decimos me voy en paz me voy en paz contigo me voy en paz con mis hijos me voy en paz con mi madre me voy en paz con mi padre listo bueno pongámonos pues en la mente la muerte vivamos con la muerte hagámoslo pero hagamos el ejercicio como te quieres morir pregúntate entonces cómo te quieres morir cambiamos la percepción voluntad focalizada esa palabra la tenemos que trabajar aquí en la escuela necesitamos tener una voluntad focalizada cuál es mi foco que quiero crear en mi futuro el futuro dios es el dueño del futuro y el futuro lo podemos crear a nivel cuántico porque la pregunta es cuando se crea el futuro hoy hoy aquí y ahora yo creo el futuro hay infinitas posibilidades de futuros cual creo y en que me quiero enfocar que quiero alimentar se acercan nuevos tiempos y muy bacanos nuevos tiempos son nuevos tiempos nuevos en todo sentido de la palabra porque esto va a cambiar la historia va a haber un antes del 1900 aún antes cada 100 años hay un cambio hay cambios cíclicos hay cambios como es que se dice económicos cada 100 años la economía cambia y qué rico ser partes de nuevos tiempos usted como lo quiere percibir usted lo quiere percibir como el fin del mundo o usted lo quiere percibir como nuevos tiempos estamos en los nuevos tiempos bravo bravo se acerca nuevos tiempos y para que haya nuevos tiempos tiene que haber crisis no puede haber un nuevo tiempo sin una nueva sin una crisis porque porque lo viejo se tiene que acabar punto y si en ese acabar estoy yo pues yo me dono yo me voy si o no me voy pero antes de irme necesito trabajar y dios dame dame al menos unos días más para yo solucionar todos estos enredos que tengo a nivel emocional para no irme con estas emociones así porque sé que si me voy con estas emociones así me voy para el valle de las timidas y no quiero miren mujeres miren mujeres se acercan nuevos tiempos tiempos de crisis como los que estamos viviendo en estos momentos que estoy escribiendo este libro que se llama romper maldiciones ya me salí de acá y estoy aquí en otro y entre dije al que va acá lo que tengo 40 días para levantarme a las 4 de la mañana y ponerme a escribir mi próximo libro usted decide para qué va a usar estos 40 días bueno yo lo voy a usar escribí esto se acerca nuevos tiempos tiempos de crisis con los que estamos viviendo como los que estamos viviendo en estos momentos que estoy escribiendo este libros la crisis del coronavirus una pandemia mundial donde nos ha tocado encerrarnos en la cuarentena y tenemos la oportunidad a nivel mundial de ser parte de una nueva sociedad usted que quiere quiere ser parte de una nueva sociedad o quiere ser parte de los nuevos muertos es una decisión todo depende del enfoque porque dios es dador de vida y dios es el dueño del futuro y mientras que yo lo crea así es porque se proyecta en él fue en el afuera lo que tengo dentro de mi cabeza el trabajo de la mente es proyectar afuera lo que creo y si yo lo creo así es y entonces donde nos ha tocado encerrarnos en cuarentena y tenemos la oportunidad a nivel mundial es que esto es mundial es que yo esto es una maravilla de ser parte de una nueva sociedad y una nueva familia y poder ser más unidos que bacano que bacanería echando a un lado los malos deseos los malos es usted deja de malo usted lo odio usted no me gusta usted usted no ya qué rico pasta de esos malos deseos de deje de desearle a los demás donde el mayor desafío mujeres es salir con vida no hay un desafío más grande en este momento que salir con vida y poder tener un nuevo comienzo con un nuevo cuerpo vivo sobre la tierra un cuerpo vivo pero un cuerpo vivo no muerta como usted ha estado viviendo en estos tiempos ya es hora de que hay dios mío qué hermosura cuerpo vivo sobre la tierra qué hermosura qué hermosura muchachas y eso esta mañana me levanté a escribirlo porque yo necesito tengo una necesidad mi alma necesita tener un cambio de percepción mi alma necesita tener una nueva conciencia mi alma necesita cambiar mis programas del miedo a la muerte sabe que no le tengo miedo a la muerte porque muero cada día porque muero cada día mi forma de pensar tiene que morir cada día para poder darle paso a lo nuevo yo tengo que saber que yo tengo que morir porque ya tengo morir morir como mujer de 50 para darle cabida la de 60 yo soy una nueva anciana de esta nueva generación y yo tengo que ser la nueva vieja que quedó después de este diluvio me tengo que proyectar a tener nueva vida y la nueva anciana yo soy de las nuevas anciana que vacano que vacanería que vacanería poder decir yo soy la nueva anciana de esta época en nuevos tiempos y tengo un cuerpo vivo sobre la tierra esa palabra me encantó y lo puse con mayúscula así cuerpo vivo te aliento a que rompas esas maldiciones generacionales mujeres es tu momento es tu momento viva el momento viva el momento viva el momento usted sabe la alegría que yo siento en este momento de estar en el 2020 que es un punto de equilibrio 2020 es punto de equilibrio esto es maravilloso te aliento a que rompas esas maldiciones generacionales esto viene de generación tras generación y si nosotros vamos a dejar una nueva tierra nosotros vamos a dejar una nueva historia nosotros estamos creando una exactamente estamos cambiando la percepción este es el momento ideal para cambiar la percepción van a cambiar los trabajos va a cambiar la vida va a cambiar la nueva forma de ver la vida vamos a poder romper con todas esas maldiciones porque la maldición más grande que nosotros traemos es una forma de pensar y nos hace dificultad cambiar y nos hace dificultad de si ya no se usa eso eso es del pasado si dejar la carga de aquello que no te pertenece exactamente entonces claro que existe un camino luisa entonces se acercan nuevos tiempos yo quiero tener un cuerpo vivo yo quiero tener un cuerpo vivo yo sí quiero tener un cuerpo vivo y que si este es el momento de volver a nacer yo quiero tener un cuerpo vivo con mayúscula lo quiero yo lo amo yo lo amo yo lo adoro y voy a empezar a amar mi cuerpo voy a empezar a decir de gracias cuerpo mío hermoso divino precioso porque estás aquí porque me estás sustentando porque yo soy el templo del espíritu santo porque yo soy el templo sagrado de dios y qué rico yo poder vivir esta crisis y darme cuenta que puedo nacer de nuevo en el espíritu te aliento a que rompas esas maldiciones generacionales este es tu momento sí que rico sí que rico la percepción dejar los mismos patrones que nuestros ancestros dejar los mismos patrones de ver nuestros ancestros exactamente porque cuando tú mueres con miedo cuando tú mueres que esto fue una guerra cuando tú mueres que esto es un desastre que este es el infierno tus emociones te acompañan después de la muerte y cuando nosotros entendemos que nosotros nos morimos y que las emociones perduran muchachas o sea yo honestamente yo yo quiero trabajar esto porque quiero trabajar esto de verdad porque entonces si yo me muero pensando que yo estoy en una guerra que yo estoy en un desastre que esto es una vida muy dura voy a quedar sin cuerpo y después el cuerpo no me contiene y va a quedar mi alma por ahí divagando hay que susto no yo yo creo en eso somos el cuerpo de cristo somos el cuerpo del espíritu santo entonces te aliento a que rompas esas maldiciones generacionales este es tu momento imagínate que yo ya había escrito este libro y no lo he podido publicar por falta de tiempo porque como vivo tan ocupada entonces yo no había podido terminar de leerlo y quiero leerles algo que escribí qué qué belleza luisa me encanta me encanta esto que estaba escrito por acá lo tengo esto estaba escrito véanlo ahí miren todo lo que había escrito que no lo había sacado ni lo he sacado muchachas miren todo esto qué hermosura tan lindo dios hermoso mira te aliento a que rompas esas maldiciones generacionales este es tu momento acepta cristo en tu corazón para que seas partícipe del efecto de dios escogido para grandes cosas no lo digo yo lo dice él 1912 está sellado con el poder del espíritu santo 115 23 libre de maldición del pecado y de esclavitud y cercanos a dios esto es un cambio de percepción mantenerse cerca de dios implica ser parte del cuerpo de cristo la iglesia mostrar unidad en la entrega a cristo y en el uso de sus dones espirituales debe sostener las normas o maica miren muchachas la familia significa amor y sumisión mutua tenemos la gran oportunidad de estar en familia tenemos la gran oportunidad y de entender que si esta es una guerra espiritual tenemos armas espirituales que se llama la armadura de dios y tenemos que trabajar con eso pero antes de llegar a ese tema tenemos que entender cómo funciona la percepción es tener conciencia y cuando estamos en estado de sobrevivencia la percepción se nos tapa se nos bloquea y quedamos solamente como como ciegos mentales como si esto fuera la única salida y ésta no es la única salida y otra salida diferente entonces revertir la maldición implica entrenar tu cerebro vamos a entrenar tu cerebro mujeres quien quiere entrenar su cerebro quien quiere entrenar su cerebro yo quiero entrenar mi cerebro quien quiere entrenar su cerebro yo quiero entrenar mi cerebro y cómo vamos a entrenar el cerebro con disciplina el cerebro se entrena con disciplina. Si usted no tiene disciplina, se lo llevó a la bicicleta, mi amor. Usted tiene que tener disciplina. ¿Cuándo? 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 Hay una palabra que se llama aquí y ahora. ¿Aquí y ahora? ¿Dónde? Me gustan las preguntas. ¿Cuándo, Marimelda? ¿Aquí y ahora? ¿Dónde? ¿Dónde, muchachas? ¿Dónde? Contéstenme. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a revertir la maldición? Eso está en el libro que que ya había escrito, pero que apenas lo estoy sacando ahora. ¿Cómo revertir la maldición? ¿Por qué yo hablo de maldición? Porque yo siempre pensaba que yo tenía una maldición. Porque todos los problemas que yo tenía decía, eso es una maldición que me echaron, eso es una maldición, eso es una maldición. Y mientras que yo no me haga cargo de mi maldición, no la voy a revertir. Entonces, ¿cómo revertir la maldición? Entrenando mi mente. ¿Cómo revertir la maldición? A ver. No me deja escribir. ¿Cómo cómo revertir la maldición? Ah, ya lo había escrito. Entrenando entrenan en entrenando mi cerebro con disciplina. En el aquí y el ahora. ¿Con qué? Con los cinco pasos para reprogramar el ADN cuántico. Marimilda, ¿qué es todo eso? ¿Para dónde nos va a mandar usted? Tranquila, Marimilda. Con los cinco pasos para reprogramarle el ADN y las nueve variables del pensamiento sincrónico con Dios practicándolo en la rutina diaria. Con eso nosotros vamos a revertir esa maldición. Y mira que Dios él es hermoso, él es bello, él es divino porque nos tiene a nosotras aquí en la escuela cuántica mía nos tiene estudiando esto de revertir la maldición, nos tiene estudiando esos cinco pasos para reprogramar el ADN, nos tiene estudiando las nueve variables para el pensamiento sincrónico con Dios y nosotras que estamos aquí en la escuela cuántica mía lo estamos practicando desde antes de nacer ya lo habíamos practicado, desde antes de nacer ya estábamos en cuarentena, desde antes de nacer teníamos un control de la rutina diaria, de antes de nacer ya Dios nos había fortalecido en el espíritu para poder sobrevivir a esta crisis entonces es cuestión de voluntad claro que es cuestión de voluntad es cuestión de entrenarse claro que es cuestión de entrenarse es cuestión de estudiar claro que es cuestión de estudiar entonces muchachas yo estoy muy contenta muy bendecida y agradecida y pues si me voy en esta tanda pues nací crecí me reproducí y morí punto pero me voy en paz y me voy con toda la satisfacción de mi vida de haber aprovechado este cuerpo divino y hermoso y haber dicho ¿sabes qué? obra cumplida feliz me voy bendecida y agradecida y a cualquier lado que llegue voy a llegar feliz porque hice mi propósito en esta tierra primero recibir a Jesucristo en mi corazón segundo entrenar el cerebro con disciplina con los cinco pasos y las nueve variables exactamente Luisa y practicarlo en la rutina diaria primero es recibir a Jesucristo en tu corazón porque si tú no lo recibes ¿cómo lo vas a hacer? y esto no tiene nada que ver con religión que a veces no estoy metida en ninguna religión simplemente es una cuestión de creencia a nivel personal esa es una creencia a nivel personal porque yo ya primero vivía y pensaba que todo era una maldición que me habían hecho algo que esto era una cosa que esto era horrible y yo necesito entender que se puede revertir la maldición y eso implica entrenar a tu cerebro vuelvo y lo repito con disciplina en el aquí en el ahora con los cinco pasos para reprogramar tu ADN cuántico con las nueve variables del pensamiento sincrónico con Dios no se le olvide que son nueve variables de un pensamiento sincrónico con Dios porque Dios es el dador de vida por eso es con Dios porque Dios es vida es cuestión de relación exacto porque a veces la gente ay no Maribel ya nos están películando ya Maribel nos está metiendo quién sabe en qué iglesia en qué religión no no es que es un pensamiento que está en sincronía con Dios y Dios es el que da vida Dios es el que le da vida a las plantas Dios es el que le da vida a los animales Dios es el que le da vida a todo y nada se mueve sin la voluntad de él entonces ¿por qué no practicarlo en la rutina diaria? ¿por qué no? ¿por qué no? esa es la pregunta ¿por qué no? bueno mujeres hermosas las espero vamos a entrar aquí al taller de talentos y también a todas estas mujeres que están en depresión a todas estas mujeres que que de alguna manera están viviendo esta crisis y que su percepción está nublada y que no ven una salida yo sí te invitaría mira entra aquí a este a este link descarga este esta guía de bienvenida gratis porque si te sientes frustrada si te sientes desmotivada si te sientes en dificultades esto lo estaba haciendo para antes de la crisis ahora en crisis así como la curva ha aumentado la crisis también de depresión ha aumentado la curva de depresión también ha aumentado entonces yo sí te invito nosotros somos un grupo de mujeres que nos hemos estado educando ya hace varios años en lo personal hace 10 años me estoy educando en lo personal hace 10 años estoy haciendo una carrera para cortar maldiciones estoy haciendo una carrera para revertir maldiciones y me he encontrado en que yo tengo que entrenar mi cerebro con disciplina y entonces la tarea mía es ayudar a estas mujeres que se sienten frustradas que se sienten desmotivadas que están en medio de las dificultades y que se sienten vacías y estancadas esto era antes del coronavirus ahora con mayor razón me doy cuenta que todo tiene un para qué y tiene un por qué y si yo antes me preguntaba cuál es el sentido de Dios que me tiene acá con vida pues precisamente yo ya pasé todas las crisis anteriores entonces ahora tengo fortaleza para decirte muchachas de esta vamos a salir no te preocupes no te preocupes que de esta vamos a salir y de muchas más pero vamos a salir con vida bueno mis mujeres hermosas las espero en el en la en el taller privado que tenemos y nos vemos en la próxima también entra y descarga esa aplicación mira te invito a que veas ese taller del árbol ahí va ahí hay una guía descarga esa guía y trabaja con esa guía y vas a ver que que va a haber un cambio el cambio va a ser en la percepción no afuera sino en tu percepción bueno mis mujeres hermosas las amo mucho nos vemos chao no afuera